Enzo Gutiérrez pa' JLZ Producciones Quieren hacer la maldad, entonces háganla Que yo también les voy a dar Yo también tengo pistolas que suenan blan 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 Ustedes no hacen nada, solamente hablan blan Son más salvajes que ustedes, más salvajes que están En la selva yo soy el león, yo voy a mandar Quieren hacer la maldad, entonces háganla Yo también les voy a dar Tengo la risa que les gusta a tu guacha Salgo pa' la calle y solita se la gacha Fracasado, no te atrevas a tirarme Fracasado, juro voy a matarte Vamos a darte, rebardeaste Una clona, te tomaste, me encaraste Y huevo tuviste, pero yo siempre gané Y conmigo perdiste, yo soy un guerrero Dale, 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 este es mi tril Pedazo de Gil, para hacerte el viola Tomas ribotril Dicen que soy delincuente A todos los míos, estos cabrones están pendientes Quieren hacer la maldad, entonces háganla Que yo también les voy a dar Yo también tengo pistolas que suenan blam, blam, blam Ustedes no hacen nada, solamente hablan, blam Quieren hacer la maldad, entonces háganla Que yo también les voy a dar Yo también tengo pistolas que suenan blam, blam, blam Ustedes no hacen nada, solamente hablan, blam Tengo un role de oro, cadena de oro Yo no tengo coro, yo siempre ando solo Pedazo de loro, sacate mi nombre Ya de tu boca, na' me se enfoca Yo soy de curita, cierro y viene el orto Vamos a caerle como paracaídas No hagas que me rías Yo soy el mejor, chanteador El mejor del mundo, escuchaste mi amor Como Vettor el Fader, yo voy a darte calor O como Ñengo, vos sabés, nos fuimos a vapor Quieren hacer la maldad, entonces háganla Que yo también les voy a dar Yo también tengo pistolas que suenan blam, blam, blam Ustedes no hacen nada, solamente hablan, blam Ustedes no hacen nada, solamente hablan, blam Enzo Gutiérrez, pa' El nuevo orden mundial, JLZ Producciones 2023, antes de fin de año El jefe, esperen mi sesión con el bizarrao Pisa, no traiciona el que avisa Ha, ha, ha